Do that one dance, baby Hey, que onda chamacos, mi nombre es Arono Echeverría, bienvenido a su nuevo video Estoy aquí afuera de la casa de Ben, el gringo Es un video completamente diferente a lo último que he venido haciendo en mi canal Pero pues quiero compartirles este día con ustedes Hace rato estaba Ben con Huspanis, grabaron algo Pero ya no alcancé yo a llegar a tiempo porque estaba haciendo otras cosillas Pero ahorita está Ben y yo le voy a ayudar a grabar un video para él Ahorita le voy a hablar a Ben, decirle que ya estoy aquí afuera de su casa E irnos a grabar, vamos a darle ¿Ya listo o qué? ¿Ya se fue a Huspanis? ¿Le pegó? Sí ¿Por qué? ¿Por qué te llevó a México? No, porque estaba grabando aquí, sin su permiso Oh, ok, estaba grabando un vlog Sí No, está bien, de todas maneras, pues vamos a grabar un video para ti, ¿no? Ok, hermano Ok, ya estoy afuera, ¿eh? Aquí te vas a grabar Ok Órale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, mi niki Aquí está lo que necesitamos para agarrar estas palomas ¿Qué tal? Diga hola Hola ¿Qué estás buscando, Ben? Mmm, estoy buscando la ruta ¡Avanza, mira esto! ¡Oh, mierda! No puedo estar vloggando Ok, déjame vloggando Ok Estamos yendo a cazar unas palomas ¿Qué sientes de ver palomas? Estoy feliz, estoy feliz ¿Todo eso te vas a comer? No Me estoy preparando con todo el equipaje para poder atrapar estas palomas Pero no la coma, no le hagan daño Una vez que las atrapes, tómate su foto y déjala volar Ahí tenemos la cámara, el micrófono, otro micrófono y mi pantalón Con esto la voy a atrapar y ahí tengo un pan adentro del carro Y ahorita esto se va a poner re bueno Como pueden ver, hay bastantes palomas y acaban de ver mi pan Hola, ¿qué tal? Yo soy Ben López, cuando me mires no te aloques Puede Está muy difícil Y bueno amigos, estamos aquí todavía esperando palomas Bueno amigos, ese Aarón va a tirarles el pan a ver si pueden mojar Estamos tratando de atraparlas, pero no sé si se puede poder Así que él va a tratar, a ver ¿Qué pasó? ¿No? Está mojando algo más fuerte porque está muy... A ver, tirales algo más fuerte como una piedra o algo Pero que no les caigan, ¿no? Sonora que se asusten un poco y que bajen para poder atraparlas Oh ya, ya wey, ya Nooo Nooo, la cagaste Verga Nooo, se fueron wey Funcionó pero se fueron Ahora vamos a tener que ir a otra localización No tenemos que desistir, este video tiene que salir Vamos a tener que ir a otro lugar porque aquí las palomas huyeron En lugar de bajarlas, las alejamos Tenemos que agarrar la paloma de Ben porque en realidad sí se la va a comer completa Completita Amigos, le dije a este pendejo que las asuste para que bajen Y como tiene cara de depredador sexual, las ha asustado la paloma Y se han ido volando Se han ido volando y no puedo hacer este video Oh, f*** Oh, f*** Así es como suena cuando alguien se coge una vieja que tiene el pene macizo como yo Porque tú lo tienes chiquito entonces el tuyo es Y nada El mío en cambio Oh, f*** Así hacen, así hacen No es gay bro Te escuchas como gay No bro, yo no soy gay wey Macho alfa, macho alfa con pecho de gallina Con pecho de gallo, huevo Seguimos buscando palomas, pero no hay palomas Oh, oh bro Yes El paraíso El paraíso Sabía, sabía que aquí había palomas que las iba a encontrar Que no me rindo porque soy un peruano come palomas Pero me he emocionado que acá hay un paraíso de palomas Apunta por favor Apunta porque le apuntas o te doy plomo Vamos a atrapar palomas hoy día Vamos a atrapar palomas Estás feliz, estoy feliz, estoy emocionado Porque dice palomas Ya tú sabes weón Bueno, hemos llegado al paraíso Estoy feliz Estás orgasmeado de ver las palomas Soy un peruano De pasión peruana Hola amigos Hola amigos, yo soy Bel el gringo Y voy a hablar poquito español Así que en el video de hoy Así que en el video de hoy yo voy a hablar Bueno, esta bandera la voy a tapar Porque soy gringo en estos momentos A la mierda Yo soy peruano Carajo Pero como hablaban todos los chilangos de allá Mis paisanos que salieron en tu vlog Son buena onda, soy buena onda los chilangos Yo soy chilango también ¿Cómo hablan mis paisanos los chilangos? Hablan bien buena onda Si ya viste el video ya puedes ver tú ¿Qué tranza mijos? ¿Qué tranza mijos? ¿Cómo dicen los chilangos? ¿Mijos? Carnal Para todos mis chilangos Yo también soy chilango Pero hoy andamos bajando palomas O tenemos que bajar palomas Me voy a camuflar de palomas Traje una paloma con olor a paloma Y creo que se van a relacionar conmigo Una vez que me la ponga También voy a actuar Que nomás tengo dos patas Rata de dos patas Rata inmunda ¡Qué rastrero! Ahí está el security Están cuidando la propiedad Así que vamos a tener que grabar aquí afuera Porque acá en Estados Unidos Es ilegal Entrarse a una propiedad privada Ya vemos Lo que quiere catcher Ben Vamos a ir más al frente Amigos llevamos como Dos horas casi tratando de agarrar una paloma Y ahí ya está Ben Todavía no puede agarrar ninguna paloma Todavía no baja Ojalá Ben pueda agarrar su paloma Porque como que ya se desesperó No bajan Nomás le dejamos el pan ahí Y ya no me voy ¿Les aviento una piedra antes de bajar? Sí Recuerda Se fueron ¿Por qué estás triste Ben? Porque no pude agarrar una paloma Hoy día bro De puro consuelo y de cariño De amistad Te voy a llevar a comer unas alitas Eso va a salir con solo Y no me compras nada Yo te ayudo y nada ¿Quién es tu daddy? Diles quién es tu daddy Yo soy daddy Él es mi Nah, nah Soy tu daddy Nah, para ver esta la terga El video de hoy fue una mierda Estoy decepcionado de mí mismo Ni voy a subir este vlog Porque estoy muy decepcionado No puede agarrar las palomas Me siento triste Si me hubieran así enojado Es que de verdad estoy enojado Es la paloma No puede hacer el video que yo quise Estoy decepcionado del día de hoy Bueno amigos Les voy a enseñar Cómo tomar una bebida gratis En un supermercado Agarras una botella La abres con pasión No, la abres con pasión Y te la empiezas a tomar Está buena así que la voy a dejar A ver de las palomas Y es aparte de las palomas Como no pude agarrar palomas Entonces estoy diciendo esto Podemos ver un hombre rico aquí Un hombre rico Casi millonario Ya, pero Ahora estamos listos Para hacer el reto de la botella ¿Estás listo o no? Vamos a hacerlo en un sitio Donde todavía hay sol Porque acá como que ya me murió Y bueno enemigos En el video de hoy No, mentira Bueno, ahorita mismo Estamos yendo a Bueno, no pude No pude cazar las palomas Este es para mi vlog Muchas gracias Por prestarme tu cámara Y como estamos haciendo No, de verdad es para mi vlog Porque necesito poner algo Y tú ya Yo soy tu padre bro Yo soy tu papá Tu papá Y estamos yendo en camino A hacer el reto de la botella Los haters pensarán que esto es falso Y va a ser 100% real No fake Real hasta la muerte Hoy se ve Así que Síganme los malos No Vamos a ver como ven Es todo un profesional en su equipo Claro que sí ¿A quién se lo robaste bro? ¿A qué? ¿Ese equipo? No, no, es mío Si ves no sabes abrir ni el tripié 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 Se dice tripié en español Tripode En español se dice tripié Tripode Tripode Eso es en inglés Tripode Es inglés traducido al español Es el tripode Un nombre profesional lo dice Un tripié Tripié, amigo Ya estábamos listos para grabar Para empezar a grabar su video Pero parece ser que a Ben se le olvidó El micrófono Lo más importante ¿Dónde está el profesionalismo? Nanasica ¿Así pasa? ¿Así pasa eso? Ya regresando con sus micrófonos Empezaremos a grabar su video De la botella Es ese reto de la botella Donde la Vientain tiene que quedar parada Listo para grabar su video Eso vamos a darle, chavalos Y ahí vamos a empezar a grabar el intro Estaba Ben grabando su intro Y con el puro intro rompió su botella ¿Qué es tu pulso? ¿Qué pasa con el pulso? Miren ella Ufff Ellos llaman a la Bephanie Ellos llaman a la Bephanie Dile que salga en un vlog, güey Dile Tú dile, tú dile Es una prostituta, amigos Pero a ver Si hacemos el vlog con ella Sabemos que es prostituta Porque está así, ¿no? Y nos miró y se... Y la verdad es que sea el macho alfa Pero no Yo soy fiel a mi enamorada ¿A tu novio de aquí en Hot Spanish? No, mi enamorada es la paloma ¿Tú te vas a poner esto en negro? A ver Ya Ahí Ahí, vete Ahí 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 Ok 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 God Azul Alina Esf see El Isil Ah, verdad Rossuna Y bueno ya acabamos el video de Ben, ya hizo su reto de la botella. ¿Cómo estuvo? Está chido, está chido, ya saben. Su amigo todavía ando aquí con Ben el gringo, ahí está adentro en el carro. Lo que está haciendo es que Roberto Husbandish acaba de subir un vídeo a su canal, a su canal de blogs y ahí sale él, ya saben que luego hace su spam ninja, anda ahí adentro comentando y pues ahorita estamos aquí cerca de su casa, nos venimos a un lugar así que vienen de estas cosas como construcción o algo así. Trajo unas máscaras de payasos y nos vamos a tomar una foto para mi Instagram. Y bueno este fue el vlog de hoy, estuve con mi amigo Ben. ¿Y usted tu amigo? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Ok pues espero les haya gustado, suscríbanse a mi canal, también al canal de Ben, es un crack del YouTube, ya deben de estar suscritos y pues nos vemos hasta el próximo vídeo.